Y básicamente hoy lo que les vengo a informar sobre los avances del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, que como ustedes recuerdan en el 2013 se firmó un convenio con ITDP, Instituto de Políticas del Transporte y el Desarrollo, para poder hacer el primer Plan Integral de Movilidad Urbana en la ciudad. Este plan es sumamente importante porque a nuestra ciudad le urge un cambio de paradigmas tanto en la movilidad como también en el modelo de desarrollo urbano. Este Plan Integral de Movilidad Sustentable pues va a hacer sinergia junto con el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad, es un complemento y de esta manera poder planear a futuro qué modelo de movilidad que demos para nuestra ciudad. Indudablemente va a ser un modelo mucho más sustentable que el que tenemos hoy en día. Seguir con el mismo modelo que tenemos hoy que es apostarle todo el automóvil pues no es viable ni económica, ni social, ni ambientalmente. Para poder terminar este Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, el cual ya tiene un avance muy significativo, necesitamos complementar la encuesta de movilidad de origen destino en la ciudad. Esta encuesta ustedes recordarán a mediados de noviembre la iniciamos. Iniciamos de manera paralela una fase presencial en donde nuestra meta era llegar a 1.500 hogares de la ciudad para ver qué respuesta nos daba la ciudadanía y 2.500 de manera digital, de manera vía internet a través de la página del ayuntamiento. Ya complementamos las 1.500 presenciales, tenemos ya ciertos resultados que van a ser parciales porque aún nos faltan 2.500 encuestas y que a la fecha nos han dado que el 61% de la población se mueve en automóvil. El 27.27 se mueve en transporte público y hay un 6% que se mueve de manera peatonal y un 3% que se mueve en bicicleta. Esto si lo comparamos con el último estudio que teníamos de movilidad, que era del 2003, vemos que hay un aumento en el número de personas que se mueven en automóvil. Anteriormente hablábamos de un 45% de personas que se movían al automóvil, estamos subiendo un 60. Como les platico, esos son resultados parciales. Necesitamos esas otras encuestas vía internet y aumentemos un aumento muy significativo en el número de personas que se mueven en bicicleta. Teníamos antes un 1.5, ahorita estamos manejando el 3%, estamos duplicando el número de personas. Esto por un lado habla bien de que la bicicleta está tomando mucho más fuerza, pero nos preocupa que se está aumentando el número de personas que viajan en automóvil y disminuyendo el número de personas que usan el transporte público.